hola hola mis queridos es el no ver gracias por estar otra vez más en mi canal y hoy vengo a hablar de una de las casas que a mí en particular me fascina porque es una casa elegante muy muy chic y vamos a hablar de esta loción de la John Malone yo se la olí a mi madre y pedí la muestra porque quería saber a qué olía en mi pH esta es la English Pear Fresia y estamos hablando que es la colonia es una loción elegante amigos es una loción deliciosa bien madura es madura pero elegante chic tiene ese ese porte rico ese porte de elegancia que ustedes cuando se la pongan ustedes van a a decirles las personas le van a preguntar que usted anda que huele tan delicioso y usted va a andar esta loción que la nariz de esta loción es una de mis artistas preferidas de todos los tiempos de todos los tiempos haciendo lociones y estamos hablando de Christine Nathiel Christine Nathiel la recordamos con Narciso Rodríguez en Pure Musk ahora con esta loción esta loción es algo ya tiene añitos nace el 2011 entonces vemos que es una loción que ya estaba en el mercado pero que pasa ahorita está bastante en auge por el Pure Musk y esta tiene musk también pero tiene la fruta y ese toque frutal de la familia olfativa chipre frutal le da una elegancia y una dulzura diferente no la hace tan seria sino que están esas notas dulzonas ahí de frutales entonces el primer splash con el cual sale esta loción la nota de salida estamos hablando que sale de una pera y sale de melón la nota de medio ahí le mete ella la fresia y le mete también la rosa y para base pues está el moss está el almizcle el ámbar y creo que lleva otra otra el pachulí el pachulí es una de mis notas preferidas y hacen una loción deliciosa elegante madura dulce rica que ustedes no van a pasar desapercibidas mujeres de día a día eventos siempre les aconsejo ponerse poco a veces nosotros abusamos con las lociones porque no nos percibimos no percibimos perdón el aroma pero si olemos esta es una de esas lociones que los va a enamorar amigos a ojos ciegos si ustedes quieren tenerla no se van a arrepentir no se van a arrepentir gracias por seguirme gracias por darle like y por compartir mis videos esto me ayuda para seguir creciendo con ustedes y llevándoles las reseñas de estas lociones y dándoles mi punto bien verdadero y sincero gracias